Cuando nadie te pierda, cuando todo se olvide Volverás en el camino donde yo me quedé Volverás como todas, quedado en pedazos A buscar en mis brazos un poquito de fe Cuando nadie te pierda, cuando nadie te pierda Cuando nadie te pierda, cuando nadie te pierda Hablaremos entonces de amor y de nosotros Y sabrás que mis besos, los que tanto desprecias Cuando nadie te pierda, cuando todo se olvide Un destino implacable que la de tu final Yo estaré en el camino donde tú me dejaste Con tus brazos abiertos, la voz no restaba Y no quiero que sepas que no se me dejo Que a través de mi padre enseñe a pedir Cuando al fin conozcas de tristezas y amores Aunque tú no quisieras, aunque tú no quisieras Me tendrás a adorar